Volvemos con más entrevistas en esta mañana. Consuelo Trang nos acompaña, es gestora cultural, directora del grupo Yucanchi Yacta, y está aquí porque viene realizada una serie de gestiones conjuntamente integradas a la Casa de la Cultura para fortalecer los temas precisamente eso, culturales. Y la danza siempre es un eje transversal de su gestión. Gracias por acompañarnos. Y bienvenida. ¿Cómo ha comenzado este año 2018? ¿Y cuáles son los proyectos que se ya están planificando para lo que es los próximos meses? ¿O para lo que son los próximos meses? Muchas gracias, Magister Fabricio Rosero. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y en esta oportunidad que me brindan TVN Canal de Dirigirme a la Ciudadanía, quería manifestarles que dentro de las artes escénicas tengo a cargo yo lo que es la danza tradicional, danza nacional, y estamos pues trabajando en varios proyectos. Uno de ellos, el que nosotros habíamos ofrecido los proyectos de danza a las unidades educativas. En este año hemos comenzado y estamos acabando el quimestre con las unidades educativas, Angélica Hidrobo y Ana Luisa Leoro, en lo que se refiere a danza nacional y danza tradicional, y danza de bailes de salón, de lo que ahora le gusta a la juventud, porque también hay que darle, sí, en especial un poco de danza contemporánea con instructores especializados. Y ya se realizó la primera fiesta de los talleres que nos ordenó el Ministerio de Educación, que era el 12 de este mes. Ya se ve, ya se pudo referenciar el trabajo que está realizando con las unidades educativas. Sí, un trabajo maravilloso. Hicieron una fiesta en realidad referente pues a los talleres educativos que ahora se imparten. En general, antes de eso tenemos los días dentro de semana, lunes y martes, la Academia de Danza, que es permanente para toda edad, desde los cinco años, donde también se realiza en primer lugar la danza nacional, y también danza de bailes modernos que les gusta ya a la niñez y a la juventud. Sí, eso está a cargo de la Magistera Amelia Fuentes. Y luego de esto, pues, hemos visto, para culminar con un buen proyecto, la bailoterapia para los adultos. Vamos a empezar después de las festividades de... Bailoterapia para adultos. Sí. Esto está encaminado en especial, primero, para utilizar el tiempo libre. En segundo lugar, sabemos con el ejercicio físico del baile, pues, se van aquellas preocupaciones. Nos concentramos, hace lo que nos gusta y en especial nos fortalece el cerebro. Nos olvidamos de las preocupaciones, se fortalecen los músculos. En la actualidad, la bailoterapia, en especial para la gente adulta, hace prevenir aquellas enfermedades como el Alzheimer, como la parte que nos conlleva a estar estáticos, sin movimiento, sin hacer actividad y fortalece el cerebro, el espíritu, las ganas de vivir. Entonces, esto va a estar a partir del 19, que volvemos después de vacaciones de carnaval. ¿Cómo pueden inscribirse los adultos mayores, los adultos que deseen ser parte de esta experiencia que ustedes están impulsando? Vamos a inscribirles en la Casa de la Cultura. Los talleres, si son gratuitos, los de las unidades educativas. En los otros, pues, una mínima cuota para los instructores y sabiendo... El lugar va a ser en la Casa de la Cultura, ahí se va a realizar las... Ahí realizamos todo, hasta los talleres, vienen los alumnos de las unidades educativas a la Casa de la Cultura. ¿Qué horarios se van a desarrollar estos...? En la tarde, a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde. Todo es en la tarde, sí. Las unidades educativas, de acuerdo a su horario, esperamos el próximo quimestre salir con otras dos unidades y ir cumpliendo así el plan de trabajo. Ahora, en lo que se refiere a la bioterapia para adultos, en la tarde. Desde las 3 de la tarde a 4, máximo 5, de acuerdo al número y al grupo. ¿Por qué? Porque los espacios son amplios, porque hay higiene. Hay todo lo que es necesario, como son los equipos de sonido y todo lo demás. Por eso, mi reconocimiento, pues, al señor presidente de la Casa de la Cultura, Magister Fernando Revelo, que ha dado apertura, no solo a mí, a todos los grupos de teatro, de danza, de música, de canto, de artes gráficas, etcétera. Y finalmente, para el próximo 15 de febrero, está prevista la visita de un grupo de danza desde Chile. Sí. Como intercambio cultural, gracias a un ibarreño, José Rosales, que trabaja entre Chile y Ecuador, se realizó una invitación al grupo de danza Raíces de Pataguar. Este grupo viene justo en la semana de carnaval, o sea, del 11 al 17. He estado haciendo las gestiones pertinentes para ello, porque cuando uno va a otro país, a veces se encuentra solo y no hay los requerimientos necesarios. En otras veces, como experiencia, se llega y tenemos todo lo necesario. Por ejemplo, aquí hay un guía turístico, saben tantos idiomas, están a las órdenes, indicarles lo que es la ciudad, la fundación, nuestras bellezas naturales, y que hagan un pequeño tour. Quiero agradecer al señor alcalde de la ciudad, al señor prefecto de la ciudad, que me han dado la oportunidad de, luego de la gestión realizada, aceptar un city tour por la ciudad, un city tour por la provincia, darles al Ministerio de la Dirección de Turismo Regional, todos los folletos necesarios para que sepan y conozcan de nuestra ciudad. Y tengan presentaciones también, asumo. Ya, las presentaciones van a ser como el martes, es martes de carnaval, el día jueves 15 va a ser en la Casa de la Cultura, con la presentación de este grupo de Chile, la presentación de Ñucanchillata, la academia, y algún otro más. Ahí es solo una hora, todas unas muestras, pero ellos tendrán la prioridad. Aparte de esto, el sábado les he hecho una invitación a la Hostería Chalabí, donde nosotros actuamos, donde no nos cuesta y hay gentes y turistas para intercambiar culturalmente nuestras tradiciones y costumbres. Y estoy gestionando para ver si el sábado, en el Teatro de la Fábrica de Atuntaki, que tiene una tecnología, pues, de punta y amplificación, en escenografía y todo, para ver si hay la posibilidad de que actúen en la noche. Todas esas cuestiones estamos realizando y quiero, pues, hacerme eco aquí a toda la ciudadanía para que nos colaboren, para que estén presentes. He pensado, inclusive, ojalá y a la oportunidad del momento de la retreta, también que se presenten y aunar esfuerzos para que se sientan a gustos como en su propia casa. Eso, sin duda, se lo va a sentir, porque es el corazón y la apertura de los divarreños que van a recibir y que reciben a los visitantes y turistas con el corazón abierto. Así que, recapitulemos. Para los adultos, se están generando nuevos espacios en torno a lo que es la bioterapia a partir del próximo 19 de febrero, si no me equivoco. Y el 15 de febrero, lo que va a ser la presencia de este grupo de danza chileno que nos va a acompañar del grupo de danza Raíces del Patahual. Aquí, con varias presentaciones, nosotros tenemos pendientes de aquello. Agradecemos la invitación realizada. Concluimos el espacio de entrevista de amigos televidentes en esta mañana. Me despido, pero les invito a que sigan con más de aquí en Café Noticias, con Cristina y Andrea. Gracias.